¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes detrás de aquella pantalla? Yo soy Iván Beck y esto es Cerveza Vlog y Viajes VIP. ¿Desde dónde? Pues ¿dónde más? Si no es aquí con mis amigos de Prestige Nauticrop a bordo de este yate. Estamos en Cancún, Quintana Roo. Tenemos visita de lujo, entrevista de lujo, plática de lujo, pues con dos personajes célebres. Uno de ellos, como lo están viendo en sus pantallas, es el pateador de los Dallas Cowboys, Rafael Septién. Y el gran amigo del canal y la pieza número uno de Prestige Nauticrop, que es Gabriel Rumoroso. Hoy para platicar de yates. Rafael, ¿cómo estás? Pues feliz de estar aquí, ¿no? Gracias por darnos esta oportunidad de hablar de Prestige. Exacto, hoy vamos a hablar de algo diferente. Me imagino que estás acostumbrado a hablar de fútbol americano y de los Dallas Cowboys. Hoy de yates. Sí, ¿no? Es un lujo, un regalo, un juguete que todos queremos tener. Excelente. Gabriel, Gabriel Rumoroso, que ya lo han visto en otros videos, y pues no es el último ni mucho menos. Va a seguir aquí en algunos videos del canal. Gracias. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Iván. Muchas gracias. Bien contento de estar aquí otra vez contigo. Pues bienvenidos ambos. Vamos a platicar, a ver, de esto que ustedes tienen, de esta empresa, de este barco tuyo que nos hiciste el favor de que hagamos este video aquí en este yate. Rafael, platíquenme, ¿qué es Prestige Nautic Club? ¿Qué es? Bueno, Prestige Nautic Club básicamente es una empresa que te da la oportunidad, ¿verdad?, de tener una membresía con la cual vas a acceder a descuentos especiales en la renta de yates y además, como lo dijo hace un momento Rafael, pueden ser incluso Web Runners. Es un club náutico, básicamente. Un club náutico, ¿verdad?, que está al alcance de toda la gente que nos está viendo, tus seguidores, a nivel nacional, incluso internacional. Sí, perdón que haga aquí la pausa, pero chequeé, chequeé la analítica del canal esta mañana y nos siguen, por cierto, muchos, muchos saludos a los Estados Unidos de Norteamérica, Argentina, Bolivia, Perú y Costa Rica. Ah, qué bien, mira. Tostijos. Sí, 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 saludos para todos ellos. Excelente. Ok, a ver, Rafael, aquí en este barco, ¿qué es lo que ustedes ofrecen para el público? Porque, pues, la renta de un yate, perdón, yo soy un simple mortal. Ahorita me siento muy bien, pero no me siento como para esto. Bueno, mira, tú nos hiciste un ejemplo también cuando estábamos platicando, que tu sobrina, en otro lado, estaba rentando por el día de su cumpleaños con unas amigas, unos yates. Correcto, en Puerto Vallarta el día de ayer, de hecho. Sí, o sea, estábamos ahorita hablando de esto y qué curiosidad, porque el programa que tenemos en nuestro club náutico es especialmente hecho para la gente que quiere tener esa oportunidad y no pagar esos gastos tan caros. O sea, tienes la oportunidad de tener cualquiera de los yates que tenemos, 22. Nosotros en nuestro club náutico, Prestige, le damos a la gente la oportunidad de poder... Ustedes escogen de diferentes tamaños de yates, desde los pequeños, de 20 y tantos pies a los de arriba de 50, donde puedes tener, pues, una fiesta más grande, invitar a más amigos y tener todos, hasta el Wave Runner también, el 50% de descuento, imagínate, o sea, es un... algo maravilloso, donde uno puede, entonces, darse ese lujo de poder tener, por medio de una membresía especial, la oportunidad de poder tener acceso a este lujo. Ok, a ver, déjame ver si entendí. La gente compra una membresía, ahorita nos hablas de los costos, porque nos va acá a los amigos, pues, 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 sí, ya se me da cuánto vale, ¿no? Ajá, ajá. Compras, compras, ya estoy hablando como argentino, compras la membresía, y durante un año, con tu membresía ya comprada, Sí. Puedes pagar las horas del yate, de cualquiera de los 22 yates que están a la disposición, en su empresa, por un costo mucho menor del que les costaría, llegando como cualquier mortal, a rentar un yate, eso es lo que entendí. Exacto. Pues, entonces, te iba a comentar, Iván, quiero hacer mención de lo que dijo Rafael hace un momento, precisamente, el comparativo de entre lo que es ser dueño de un yate, como lo que tiene Rafael, Sí. ¿No? Él, precisamente, te platicó todos los gastos que implica tener un yate, desde lo que es el mantenimiento, ¿verdad? Que más o menos me decías que son dos mil dólares, entre lo que es el... ¿A la año? No, mensual. ¡Hala! ¿Eso cuesta mantener un barco? El promedio, claro. Depende de las dimensiones. Sí, claro. Este es el yate pequeño que tiene el yate. Sí. Entonces, ahora hay un yate mayor, pues, obviamente... Como el que fuimos en las mujeres. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno, uno de 55 pies y años, ese promedio. Y el pago de muelle, por ejemplo, que es alrededor de 900 mil dólares. Entonces, todo eso repercute, obviamente, en los costos altísimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y si no lo usas, sigues pagando. De ahí, el viejo dicho que dice que los dos mejores momentos que tienes en la vida cuando tú adquieres un yate es cuando lo compras y cuando lo vendes. ¿No? Claro. Es parte de eso. Entonces, esa es la base importante, ¿no? Si nuestro amigo Rafael Septiem se gasta un promedio de más de 3 mil dólares al mes por teniendo su propio yate, aquí con Prestige Naughty Club, en realidad vas a tener acceso a 22 yates, no a un solo yate. Ajá. Y vas a pagar la... ¿qué será? Ni la cuarta parte, hombre. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo que pagar por hora en promedio? Digamos, entre el de 55 o 60 pies y el de 25 o 30 pies, más o menos la media, ¿cuánto tengo que pagar por hora? Mira, promedio. Vamos a hablar de promedio. Ajá, promedio. Sí. Mira, estarías pagando una hora con Prestige Naughty Club unos 130 dólares promedio. Que en pesos mexicanos son... Dos mil... Quinientos pesos. Dos mil seiscientos. ¿Y la hora? Sí. ¿Un yate de 40 a 35 pies? Es lo que te estoy diciendo, no lo crees, ¿verdad? ¿Cuánto pagaste tu sobrina? ¿Cuánto pagó tu sobrina? Por un yate de 45 pies pagaron el día de ayer. Hoy estamos que a 7 de noviembre. El día de ayer, 6 de noviembre, en Puerto Vallarta, nueve mil pesos por dos horas. La hora. La hora. Dieciocho totales porque lo rentaron dos horas. Claro. Bueno. Ahorraron un año en un grupo de chicas para pagar eso. Y es la media, el promedio. Y, perdón, pero lo voy a llevar a lo terrenal. Los mexicanos somos terrenales, regateando lo menos. Y aquí me están hablando de Cancún, Quintana Roo, partiendo de la laguna Nichuque. Vamos a navegar en un yate fregón. Querramos. Entonces, irte aquí por la laguna, te vas aquí a la bahía. Este, capitán, nos puede llevar a Isla Mujeres. Partiendo de dos mil quinientos pesos la hora. Obviamente, yates más grandes. Quizá lleguemos a un tope de, por lo que me dicen, a un barco de sesenta pies, de ocho mil, nueve mil a la hora. Que es lo que pagas normalmente. Correcto. Cuidado. Correcto. Pero aquí no. Aquí no. Aquí vas a pagar la mitad de eso. ¿Entendiste? Sí. Y imagínate tú, si una membresía como la que estamos ofreciendo, te cuesta de mil novecientos, con las primeras rentas, ya te vas a ahorrar cantidad de dinero. Imagínate que en promedio la membresía, la que te estoy platicando, la que te mencionó Rafa, es de nueve mil novecientos pesos. Con la primera renta ya recuperaste lo que te gastaste. Al año. Al año. Al año. Al año. Órale. Ahora, no solo así, Iván, disculpa que te interrumpa. No, no, no. La membresía tiene más beneficios además de eso. ¿Qué te parece? Ah, sí. Sí. Claro. A ver. ¿Qué te parece si de pronto hayan todos tus seguidores? Quieren venir a Cancún y a lo mejor están buscando el tema también del hospedaje. Incluye el tema del descuento de hospedaje, un certificado, incluye también incluso una vacación, la otra membresía que es la VIP, ¿te acuerdas? Exacto. También te incluye una vacación. Órale. Entonces, eso es lo que en setenta y cuatro diferentes puntos, nacional y a nivel internacional. Entonces, ese es el gran beneficio que tiene nuestra membresía. Órale. Renta de carro, te metes en una renta de carro, ¿viste? Entonces, son muchos los beneficios que tienes con la universidad. No solamente te estás ahorrando en el yate, en la renta de un webrunner, que también te es cincuenta por ciento de descuento real, 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 real. La renta de un webrunner, treinta minutos, vale mil pesos. ¿Ayer te estaban diciendo? Sí, correcto, ayer en plaza la isla, hice un video en plaza la isla. Mil ochocientos te dijeron, treinta minutos. Sí, perdón, tiene razón, mil ochocientos, los pinches rateros, treinta minutos, o sea, perdón, perdón, normalmente no digo groserías en el canal, pero mil ochocientos pesos, o sea, pues de qué carajos te ven caros, pinches rateros. Bueno, yo te voy a decir, no me gusta criticar a la competencia, pero mira, la realidad de las cosas es que aquí con nosotros, de esos mil ochocientos, te aseguro que vas a pagar menos de la mitad. Yo nada más. Bueno, estamos, eso es prudente. Así es. Órale, órale, ya me estoy animando, ya me estoy animando. Me voy a tomar una cerveza, porque ya me debo. A ver, amigos, en lo que pasamos al siguiente tema, Skol, Rafa. Ok, amigos. Muéranse de envidia, Skol, amigos. Sí, correctamente. Sí, rompí una copa hace rato. Bien. De la emoción, de la emoción. No todos los días se convive y se chelea con Rafael, se entiende, estarán de acuerdo que sí causa emoción. A ver, Rafa, y platícanos un poco más sobre esta membresía y sobre estos barcos. Estos barcos, las personas que lo vamos a rentar, que no somos ni ricos ni famosos como tú, que eres un famoso de México y del mundo. Que somos simples mortales. Una cosa es rentar el barco, pero la mayoría de las personas nos da miedito subirnos un barco. Y yo te voy a hablar, así, como terrenal. Y esas madres están nuevas, se hunden, o por qué lo rentan tan baratos, hacen agua, o cómo, o sea, por qué tan barato, por qué. Bueno, mira, primero que nada es una oportunidad para darle a la gente ese sueño que siempre ha tenido. Sí. Y también, obviamente, mientras más se rente, pues más también tiene una ganancia. Pero como nosotros, como Prestige, como los dueños de los barcos. De los barcos. Donde la gente lo va a seguir aprovechando, no nada más una vez, sino varias veces, a vez. Ya está. Y cuando estos chicos vienen aquí a la playa y eso es bueno. Están llevando el barco a más gente, es así que pudieron reducir los costos y armar este paquete que parece una especie de club vacacional, pero no tiene nada que ver con un cuarto de hotel. Estamos hablando de barcos. Correcto. ¿Es correcta la analogía? No, pero además eres miembro, eres socio, tienes tu membresía. Claro. Parte de, claro. Eso es un lujo, porque yo pertenezco a Prestige. Es un prestigio poder tener y participar en un tipo de este tipo de membresías. Y como dice Gabriel, lo puedes hacer el uso de ella en otras marinas de otras partes del país. Además, correcto. Exactamente. Guau. Entonces, ¿dónde tienes? Bueno, ahora mismo tenemos en Puerto Vallarta, que es donde... Mira, la inversa a mí, ¿no? Y, dicho va de paso. ¿Te acuerdas que la vez pasada mencionaste en el yate que estuvimos con el capitán Mario Bueno, también tenemos a través de él un beneficio a nivel internacional para rentar yates por todo el mundo, con un descuento especial. Entonces, son muchos los beneficios que tiene en realidad, también decía. Claro. Es parte de lo que yo quería mencionarte, porque no es solamente el hecho de que tu renta es el yate o el webrunner. Te vas a beneficiar con la parte vacacional, el hospedaje. O sea, es una vacación completa. La renta, prácticamente. O sea, el centro de tu vacación es el yate. El club láutico. Y los beneficios incluyen tu vacación completa, excepto los traslados. Exactamente. Y los alimentos. ¿Cierto? Exactamente. Completamente cierto. Sin traslados y sin alimentos, tienes el porqué de tu vacación, que es el yate, a un costo a la mitad o inferior de lo que te costaría rentarlo. Así es. Y puedes rentar webrunners a la mitad o poquito menos de lo que te costaría rentarlo. Tú lo viste. Por ahí, obsequias quizás unas 24 horas de renta de automóvil, más días con su descuento, más quizás puedas obsequiar una o dos noches de hospedaje, más descuento en esas noches de hospedaje adicionales. Además, claro. Claro. Incluso, como son dos tipos de membresía, imagínate, en la que es la vía y que yo ya te incluyo una vacación completa. Claro, porque aquí me imagino que tienen distintos paquetes, ¿no? Así es. Desde la pura renta del barco hasta un full vacation alrededor del yate. Así es. O sea, que hay que ponerse en contacto con Prestige Nauticlop en este momento. Por favor. A la de llame ya. Claro. Y además tenemos premio. ¡Ay! De premio. A ver, platícanos del premio, Rafa. Ah, bueno. Habíamos dicho que a la persona que nos diga. Al primer suscriptor. Al primer suscriptor. Que nos escriba en el canal. Que nos escriba en el canal. No, no que se haga solo, ¿no? Ok. No, no. Que nos escriba en el canal. Eso, diferente. Que nos escriba en el canal. Y que sepa la siguiente respuesta. A ver, chile, ¿cuándo? Ahí les va, amigos. Ahí les va. Muy sencilla. Ahora, si nos dicen en qué número de supertas son, en qué cuarto y de cuántas yardas metió gol de campo Rafael Septién, tenemos para todos ustedes un balón de fútbol americano autografiado por el mismísimo Rafael Septién, que en este momento nos va a hacer el honor de autografiarlo. Rafael. Nuevo y de paquete el balón. Y después le ponemos el nombre de la gente que... Correcto, correcto, correcto. Del suscriptor que se haya ganado el balón, se lo vamos a enviar. Prestige Nautic Club les va a enviar el balón. Y ya con el nombre de este suscriptor. Claro. Ahí está la fiesta. ¡Guau! Amigos, pues, ¿qué esperan? ¿Qué esperan para hacer un ahorrito, para venir a Cancún? A Cancún viene mucha gente, pero no muchos solían tener una excursión en un yate. Porque, afortunadamente, empresas como Prestige Nautic Club, como celebridades que sí llegan al pueblo mexicano y también al pueblo internacional, porque nos ven en otro país, nos dan la oportunidad de quizá poder tener la ilusión de algo como esto, bodas, 15 años, aniversarios de bodas, cumpleaños... Podería divertirse con el amigo, la amiga, un compañero... Pedida de... Pedida de mano. Pedida de mano, que no sea de cristal. Pedida de mano. Claro. Sobre todo los locales también. Sí. Los locales de Cancún. Sí. Nos gusta divertir, nos gusta lo bueno, nos gusta el lujo. Y qué mejor que tener tu propia membresía, donde vas a ahorrar muchísimo y tener el lujo. Y sí, los yates son muy bonitos, ok. No son de esos que se hunden, como deciste tú. Déjenme decirles que la tripulación... Punto número uno. Todos están certificados y todos están registrados hasta donde yo sé, con Capitanía de Puerto y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Obviamente aquí estamos en el término, en los términos marítimos y todos tienen registros y permisos, certificaciones y cursos al día y al momento para que se sientan con mucha tranquilidad y con mucha, mucha seguridad en estos barcos que son realmente imponentes. Eso a mí, como terrenal que me traen, agro marítimo, me da mucha tranquilidad. Yo sí traigo a mi familia, yo sí traigo a mis amigos y a los hijos de mis amigos. Rafa, ¿algo más que nos quieras decir para concluir con este video? Lo único que puedo decir es, muchas veces la vida es más sabrosa. En el mar. En el mar. Me quiero mucho más. Y sobre todo si tienes la oportunidad de tener tu yate de lujo y pasarla de maravilla cuando quieras. Claro. Muy cierto. La verdad es que vas a vivir al estilo de ricos y famosos sin tener que gastar como un rico y famoso. Muy maravilloso. Pero a veces es esa oportunidad. Claro. Esta es la idea. Todo lo queremos y todo lo merecemos. Exactamente. Y ahora sí podemos. Todos los queremos y todo lo merecemos. Y ahora sí podemos. Y así para concluir, amigos, hagan esta suma. Una entrada Xcaret, una entrada Xcaret, cuesta en promedio 2,500 pesos mexicanos por persona la entrada. Todos van a Xcaret y mucha gente repite Xcaret cuando viene a Cancún. Esto te va a costar una hora de yate, lo mismo que una entrada Xcaret. Si tú tienes papá, mamá, dos hijos, hablamos de cuatro entradas Xcaret, que tú solo te incluye una bebida chiquita y además hay que pagar la comida. Con eso mismo que tú estás pagando en Xcaret, estarías pagando cuatro horas de yate. Wow. Qué buen punto. Lo mismo que te estás gastando en Xcaret, pero en un yate a tu familia. Privado, privado, tuyo. Gracias. Gracias, amigos, yo soy Iván Benk. Esto es Ricos y Famosos Cerveza, Blog y Viajes con Rafael Cepiel, Gabriel Rumoroso. Hasta el siguiente video, amigos. Salud. Oh, no. Skol. Y otro. Gana tu propio Super Bowl. Ah. Ah. Salud. Saludito. Ay, estuvo muy bueno. Salud.